...la del barrio con María Mercedes y Marimar a la misma vez. ¿Quieren saber por qué? Vean la nota y después les platico. Va a su mecha. Después de disfrutar de un gran concierto de Gloria Estefan, hablamos con Talía, quien nos comentó cómo pasó la noche. Hola Talía, ¿qué tal te pareció la participación? ¿Qué tal te pareció el evento? Ay, padrísimo. Gloria es una maravilla, como siempre, grandes amigos, nos la pasamos muy bien. Venga, que hay gente aquí, que bien lo pasamos. ¿Bailaste mucho? Baile, baile, baile rico. Sí, me la pasé rico, sí. Te veo que andas con Tommy, como siempre, muy bonita, muy bien acompañada, muy linda pareja. Ven, Kukaluk. Ven acá, Tommy. Se pone bien nervioso a él. ¿Por qué? No sé. Y escuchen muy bien su reacción cuando le pregunté por los supuestos celos hacia la cantante Lindsay Lohan. ¿Qué tal? ¿Ya estaba un poquito celosa con Lindsay Lohan? ¿De qué? ¿Pero en qué? Que ella habla mucho con Tommy, que lo llama mucho y que tú te pones un poquito celosa. Ah, pero ¿de qué? La chava siempre está en nuestra casa, se va a cenar con nosotros, nos vamos a lugares. Ella es pues de la compañía, es que es mi marido. Pero ella tiene sus managers y ella tiene a su gente y ella tiene sus rollos. Son ustedes que les encanta armar alborotas y chismes. Así mismo escribieron. De la nada, mira, de un micrófono pueden ser. ¿Saben qué, señores? Tiene dos cabezas el micrófono, ¿lo creen? Vamos a hacer una encuesta. El micrófono tiene dos cabezas, Charitín. ¿Qué piensas ahí en el estudio? Raúl y Lili, ¿qué ustedes no pueden decir? A Talía le creció otra chichi. ¿Qué piensan en el estudio? Oye, pero le piensan en el estudio. ¿Qué es lo que piensan? Pero es cierto eso, ¿no? Pero así mismo también dijeron los fans. No, 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 es cierto. No, pero a ti no te lo sacaría, ¿eh? Oye, así mismo también dijeron los fans que no tenías por qué preocuparte porque tú eras mucho más bella que ella. ¿Los fans? Los fans. ¡Órale! ¿A poco no me conté? No se te pegue la de María en la del barrio, ¿eh? Que esa nada más hay una. Ya me voy. ¿Puedes estar celosos con ella o no? Pero de que ella te está diciendo que son cosas que ustedes inventan, ¿no? Para nada, para nada, para nada. ¿Has compartido con ella? La conoces muy bien. ¿Has compartido? ¡Qué cariño! Sí, nos conocemos muy bien y pues es una chava buenísima onda y está en su rollo y está en sus alucines y está en su Young Hollywood, está en su mundo, ¿no? Y ella cuando va a la disquera y va a la oficina siempre se mete a mi oficina a comerse mis chocolates Hershey's. Y como ella me hizo una broma, yo me quise desquitar con otra. Hoy nos comentó Emilio también. Cuando llegó Emilio nos dijo que le gustaría hacer un dúo contigo y Paulina. Emilio está buenísimo, tiene un porte que no sé qué, qué sé yo. Bueno, ¿tú lo harías? Yo escribiría la canción y por qué no, claro que sí, con mucho gusto. Sí, 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 sí. Que Tomi y yo nos divorciamos. Tomi, saludos. Ya va a sacar su libro, que es una maravilla, ¿eh? Y ahora con estas imágenes continuamos con más Escándalo TV. Bueno, se pasó Talía, oye, un aplauso a Talía. Talía, me encantó la tía como andaba anoche. No, ella es así, o sea, tú crees que... No, ella es así, o sea, tú crees que...